Hola, hola, bienvenido una vez más a mi canal. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido. Bien, el día de hoy les voy a enseñar lo que como en un día para bajar de peso. Este ya es el segundo video de esa serie de videos. Hemos estado haciendo desde que comenzó el año una serie de videos de comidas saludables, de comidas bajas en calorías, altas en proteínas, bajas en carbohidratos. Y de alguna manera pues ayudarte a cumplir tu meta de bajar de peso, de bajar la grasa corporal y comer más saludable. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con lo que como yo en un día para bajar de peso. Este es como para darte ideas de algunas recetitas que tú puedes hacer en tu casa para que la comida te sepa deliciosa y que se bajen calorías. Y que puedas cumplir esa meta, ese sueño que tienes de ponerte fit, de estar saludable, de bajar de peso. Entonces pues vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con el desayuno. Este desayuno yo ya se los tengo en otro video. La semana pasada les subí el video paso a paso de cómo hacer esta avena. Así que ahorita lo voy a poner en cámara rápida. Y para aquellos que no han visto ese video, pues se los voy a resumir rapidito. Pongo en una ollita dos tazas de leche vegetal. En este caso estoy usando leche de almendra. Y unas rajitas de canela. Una cucharada de moon fruit o fruto del monje. Puedes gustar stevia también si quieres. Y un tercio de taza de avena en mojuelas. Y dejas que hierva hasta que la avena se haga suavecita. Y a mí me gusta con sabor a chocolate. Entonces le voy a agregar cacao en polvo. Nada más media cucharadita. Porque el cacao tiene un sabor fuerte. Algo que me gusta agregarle a mi avena son claras de huevo. En este caso le voy a poner dos claras. O lo que vendría siendo lo mismo, un cuarto de taza de claras de huevo. Ay, disculpe mi voz. Ando un poco agripada. Pero bueno. Y esto le da una consistencia a la avena súper suavecita, súper esponjocita, bien rica. No le cambia para nada el sabor y le aporta mucha proteína. También le voy a poner blueberries para agregarle antioxidantes. Y más vitaminas y más sabor. Lo voy a presentar con maple syrup o miel maple. Y un poco de fruta. Y canela en polvo, por supuesto. Quedó delicioso, cremosito. Y la frutita y todo le da un sabor. Y súper lleno de proteína, de buen carbohidrato. De vitaminas. Hoy fui al súper y compré este queso que se llama Monster Cheese. Un monstruo. Creo que es como queso manchejo o algo así. Miren, es así. Y está como enchiladito. Así de los lados y se derrite un poco. Se ve que es como manchejo enchilado. Y entonces yo lo que hago es que agarro unas dos rebanadas. Y compré jamón de pavo. Antes cuando estaba en un régimen de perder peso como más estricto o así. Que estaba pues más llenita y tenía que bajar. Pesaba todo y medía todo en una báscula y así. Si les gustaría que les hiciera algo así. Déjenme en los comentarios en la parte de abajo y con gusto se los hago. La verdad es que tengo mucha experiencia ya en hacer eso. En medir y pesar los macros y todo eso. En este video no lo voy a hacer. Porque siento que a muchos se les complica. Como les hice un video acerca de cómo yo hago los... Cómo peso y todo eso. Mi comida para bajar de peso. Y fue un video no muy... No tuve muchas vistas. Y también en Instagram lo he compartido. Y muchas me han dicho, ay se escucha bien complicado. Mejor enséñanos a comer saludable. Y o pues tener snacks como bajos en calorías y así. O también si no quieres probar como un queso nuevo y así. Estos palitos de queso también son buenos. A mí me encanta el queso. Me encanta el jamón de pavo. Así que por eso es que yo prefiero estos snacks. Tú trata de ver qué es lo que a ti te gusta. Que sea saludable. Y entonces incluyelo en tu dieta. Entonces bueno. Ahorita me voy a comer mi snack. Ya tengo que ir por los niños a la escuela. Y ya se me hizo tarde. No me da tiempo de comer el lunch. Pero tengo mucha hambre. Mi desayuno lo comí ya tarde. Porque estaba haciendo ayuno intermitente. Entonces simplemente me voy a comer un snack. Y al ratito ya como bien. De snack voy a agarrar estas dos rebanadas de queso. De monster cheese que me gustan mucho. Y dos rebanadas de jamón. Entonces simplemente hago un taquito. Mira, te voy a enseñar. Ok, ya me tengo que ir rapidito. Entonces me lo voy comiendo en el camino. Ustedes saben. Yo, bueno, aquellos que no me conocen. Yo tengo cuatro trabajos. Yo tengo, llevo la contabilidad de nuestro negocio familiar. Que es una compañía de pintura. Tengo el negocio de Susie's Tips. De aquí de YouTube. O sea, tengo que contestar a algunos e-mails. Tengo que editar video, hacer video y todo eso. Y tengo el negocio de Susie's Sweets. Que es una pastelería en casa. Yo tengo una pastelería en casa. Entonces ese es otro negocio. Y así es como le hago. Entonces por eso siempre ando a la carrera. Y siempre ando comiendo hasta en el carro. Pero uno puede. Uno puede organizarse para comer saludable. Haciéndose este tipo de snacks. Este tipo de lunch. Si fuera un lunch. Yo me hiciera otros dos. Y pondría verdura. Pondría zanahorias. Pondría palitos de apio. O pepino. ¿Verdad? Pero es un snack. Nada más lo voy a dejar así. Porque ya me tengo que ir. Y bueno ahora es la hora de la cena. Y me voy a preparar unos chiles rellenos de atún. La verdad es que me encantan. Este es invento mío. Yo una vez inventé esta receta. Y me encantó. Y ahora la hago seguido. Y simplemente meto en la air fryer. Por unos 10 minutos. Unos chiles poblanos. Puedes asarlos en un comal. También si no tienes una air fryer. Yo tengo una. Y se me hace súper fácil hacerlo aquí. Mira cómo quedan. Súper, súper tostaditos. Y sin ensuciar otro traste. Ni hacer humo en toda la casa. Simplemente los dejo ahí 10 minutos. Y aquí mismo sudan. Aquí mismo los dejo. Otros 5 minutitos que estén sudando. Después de que ya le apague a la air fryer. Y ahora sí los voy a pelar. Simplemente les quito la cascarita. Es muy fácil quitarle la cascarita. Una vez que ya están bien sudados. Se le desprenden solitas. Y los limpio muy bien. Los paso por el grifo. Para que se me sea más fácil quitarle la semilla. Y ya que están bien limpiecitos. Pues comenzamos a rellenarlos. Súper fácil. Una vez tomé un curso de productividad. Y me enseñaron que siempre que hagas un guisado. O alguna receta. Trates de ver de qué manera puedes hacer otra ahí mismo. Entonces en esta ocasión. Tome ese consejo. Y voy a hacer la ensalada de atún. Y voy a rellenar los chiles. Y también voy a dejar que sobre ensalada. De atún para otro día comérmelo. Con unas galletitas saladas. O con un snack. Pero por eso estoy haciendo la lata grande de atún. Y puedes hacer más. Y vas a hacer para tu familia. Pues obviamente duplícale ahí. Entonces simplemente voy a necesitar atún. Voy a picarle cebollita. Jitomate. Picadito también. Para darle un poco más de sabor. Le voy a poner una cucharada completa. De mayonesa light. Aquí estoy usando la media cucharada. Entonces le puse dos. Es una cucharada completa. Y le voy a poner un chorrito del jugo. De la lata de chiles en vinagre. Y le voy a poner también chiles en vinagre picaditos. Esto quedó buenísimo. Y te va a sobrar ensalada. Te digo para otra receta. O para que te lo comas con galletitas otro día. Y ya simplemente los relleno. Y les voy a poner queso para derretir encima. Puede ser queso manchego. Queso provolón. Queso mozzarella. El que tú quieras. Yo en el refrigerador tenía queso pepper jack. Que es como un queso mozzarella. Pero tiene así como chilito en medio. Entonces le voy a poner ese. Pero como una lámina de esos. Tiene aproximadamente unas 100-120 calorías. Lo voy a partir a la mitad. A lo largo. Y se lo voy a dividir entre los dos chiles. Para que tenga el sabor. Pero no tenga las calorías. Los meto a la air fryer. O a algún hornito. Si tienes un hornito. O al horno. Si tienes pues. Si no tienes un air fryer. O un hornito. Pues igual lo puedes meter al horno convencional. No sé si al horno y microondas. Quedaría igual. A lo mejor quedarían aguaditos. No sé. Trata. Si es que no tienes uno. Un horno. Pero la verdad es que la air fryer. Para mí. Me ha funcionado bastante. Para recetas fáciles. Rápidas. Y bajas en calorías. Así que. Si la recomiendo bastante. Y simplemente dos minutos. A que se derrita el queso. Y ya están listos. Estos chiles. Rellenos de atún. La verdad es que quedaron buenísimos. A mí me encantan. Me llenan. Están súper ricos. Te los recomiendo bastante. Y a tu familia le van a encantar. Si también decides hacérselos a ellos. Así que pues. Esto fue. Todo por hoy. Vamos a disfrutar de esta rica cena. Nos vemos en la próxima. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. CC por Antarctica Films Argentina